¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos que Deisi, Armando y Gilo están en una batalla a la cual le ponen reto de huevo en la boca, pero Armando no tenía y se puso un pepino, pero mira la grave consecuencia que les sucedió, veamos. Mami. Sorte, gracias. Vaneta, loo. Gracias, de verdad, todo. Gracias, Vanesita, gracias, gracias. Una, 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 una. Tenía que estar callado. Gracias por tu mano. No tenés huevo con tu arrojón, no hiciste batalla conmigo. Ajá, cualquier cosa que me pueda poner en la boca, el huevo. Se me apareció en serio. La idea es no hablar, no hablar. Mantener ocupadita la boca. Vamos, Coque, ahí va tu reto, mi brother, hoy sí. Mami tiene huevo. Mami. Ese caloque es malo, eh. Él quiere poner el reto del huevo para tenerlo con el huevo en la boca. Chicos, vamos. Ese caloque nos quiere tener con el huevo en la boca. No se preocupe demasiado, la quiero mucho visitar. Gracias, mi mamá. Porque a la gente mala le da diarrea. Ni modo, como no tengo huevo. Historia triste. ¿Por qué, mami? Historia triste. No tengo huevo, yo también. Silo. Entonces, ¿para qué piden huevo si no tienen? No tengo huevo. No, es que, es que la verdad que el reto me puso ahí alguien que me está apoyando bastante. Yo mismo me voy a meter a la boca. La verdad que sí se puede. Porque no tengo ni miedo. Que vaya con la vecina. Ahí está, Armin. No se viene a la vecina. Que vaya con la vecina, hermano. Que todavía tienen. Ya la hice. Tompeo. Uppico. Esta está mejor, ve. Eh, mami, un... Me va a quemar la boca, pero... Mírenme la mano. Me va a meter. Me va a meter. No tengo huevo también. Sí, tomo, chico. Pero una lámpara va a ser así, alimbrando a la gente, así es. Ay. Bueno, mi modo. Hilo, que es eso, hilo. Yo creo que un limón me voy a meter a la boca, porque no tengo huevo. Está bueno, lo que sea, con solo que mantengas ocupada la boca. Pespito. Pespito. De todos modos, va a coger que todo, y todas las batallas tienen que estar con el limón en la boca. ¿Está listo ya? Los hombres sin huevo. ¡Armando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Démoslo, pues. Empecémoslo. Ya. Empecémoslo, pues. ¡Tengamos a Armando con el pepino en la boca! ¡Tengamos a Armando con el pepino en la boca! ¡Está con pepino en la boca! ¡Qué es eso! ¡Meta este pepino hasta el gol! ¡Eso es! 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 ¡Tengamos a la boca con el pepino! ¡Tengamos a la pantalla! ¡Tengamos a la pantalla! ¡Tengamos a la pantalla, hermano! ¡Me tienes un pepino! ¡Y si no sabía dónde estaba! ¡Mira! ¡Que traiga el cepino en la boca! ¡Que traiga el cepino en la boca! ¡Vamos a entrar! ¡Se lo puede sacar, Armando! ¿Dónde está? ¡Ya no puede estar! ¡Con el huevo metido! ¡Vamos, huevo a la boca! ¡Métas en los pedos, Chiclín! ¡Eso! ¡Eh, gracias! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias, Coque! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, gracias, de verdad! ¡Ay, si ya no aguantaba yo también! ¡Gracias, ahí, Coque! ¡Gracias, mi hermano! ¡Métas, viejo! ¡Métas en los chicos, vamos! ¡Vamos, que tengan esto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, así tengamos los callados! ¡Porque el limón sí arde! ¡Coque, mi hermano! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! ¡Vamos, hermano! ¡Quításelo! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Sí, sí! ¡Démole, démole! ¡No tengamos las mujeres con los huevos en la boca, gente! ¡Démole, démole, démole! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Métengamos la Chiclín con los huevos en la boca! ¡Con limón en la boca! ¡Y a la hueva que le tocan en la boca! ¡Sí, se puede, gente! ¡Ey, gracias, mi viejo! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Para que te siga subiendo! ¡Gracias, Coque! ¡Sigue, Spock! ¡Bienvenida, bienvenida, Vicky! ¡Vamos, gente! ¡Corazocito, corazóncito! ¡Bienvenido, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! Armando, apague y vuelve a encender. Gracias, Omar. Apague y vuelve a encender porque tenés advertencia. Ok. ¿Es por el pepino? Sí, es por el pepino, pero no sé si afecta a nosotros. Sí. ¿Qué pasó, bichas? Hay que reiniciar mejor porque cayó advertencia por el pepino. ¿Por el pepino? ¿Por qué? Por el pepino, ¿eh? Porque el pepino salió advertencia. Pues tenía el pepino en la boca. Muy grande. Con otra cosa. Mejor con un lápiz en la boca. Ah, cabal, así, ve. Sí, llegó un lápiz o algo. Busquemos Armando otra vez, pues. No está. Ah. No está, te digo. ¿Ya le bloquearon el AIBA? Yo creo que se fue. Yo le dije que reiniciara. Cabal, sí, es mejor, es mejor reiniciar. Sí, es que solo se lo... Tal vez se vuelve a conectar. Sí, pero como él no puede. Creo que por el pepino, ¿eh? Ok, gracias, mi hermano. Juan, saludos, mi hermano. Porque todos nos cayó la advertencia. Gracias, Coque. Sí, la verdad que nos cayó la advertencia. Ahí creo que fue por el pepino. Muy grande era. Pero no fue un paráigran bloqueado, solo fue una advertencia. Sí, ajá, solo una advertencia. Coque, gracias, mi hermano. Gracias, gracias, de verdad, por esos regalitos. Juan Vázquez, gracias por llegar, mi hermano, desde Honduras. Saludos. Saludos a Arnie, se parezca. Este peito, ¿qué tal? A mí no me aparece el kilo. O sea, sí me aparece, pero no me aparece la imagen de él. Aparece cargando. Yo voy a reiniciar mejor. Voy a reiniciar mejor, porque no va a hacer... ¿Cómo? Voy a reiniciar el like. Ya vengo. Iniciando. Vamos a reiniciar. Todos reiniciemos de nuevo el like. Que se conecte ahí la gente de nuevo. Vaya. Vamos a reiniciar el like, gente, ahí, para que no nos vayan a bloquear ahí el... La cuenta. Lo vamos a reiniciar de nuevo. Ahí está en pendiente. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.